Buenas tardes a todos, soy el profesor Reiner, hoy nos encontramos en el taller de mantenimiento industrial para hablar de máquinas industriales. Bien, ahora lo que vamos a hacer es montar un cabezal para hacer un puñero en esta nariz. Ese va a ser el trabajo que vamos a hacer el día de hoy. Entonces, vamos a bajar la plataforma y después montamos el cabezal para que lo acomodemos. Entonces, vamos a aproximar con... Podemos aproximar con tal manera que tenemos la tienda también. Podemos hacerlo con la tienda también. Gracias, adentro. Bienvenido. Tu mano, Dami, ¿cómo está ahí? No me caes acá. Muchas gracias. apoyarnos de la mesa para hacernos más fácil el trabajo y no estarlo cargando entonces nos apoyamos de la mesa para subirlo aquí levantarlo o elevarlo a donde necesitábamos ubicarlo en el vamos a decir así en la pequeña gruita que tiene la máquina pequeño brazo de carga y ahora lo vamos a acomodar de tal manera de que podamos ajustar de tal manera que nosotros podamos ajustar viejos agujeros vean que este agujero iría aquí este agujero iría aquí y aquí más atrás está el otro agujero entonces él va a quedar en el aire y nosotros vamos a ubicarlo pero vamos a explicar un par de cositas después entonces lo vamos a bajar para que quede en el aire ¿me vieron? ahí quedó en el aire entonces estos dados o dedos que están aquí se deben anclar en esta ranura y es así como se va a llevar la transmisión del movimiento ¿estamos claros? entonces vamos a ver de qué manera vamos a jugar nosotros y lo acomodamos miren si necesitamos levantar podemos levantar de aquí socando podemos levantar o aflojando podemos bajar o sea según convenga nosotros vamos a adoptar de movimiento a esto que es bastante pesado para poder acomodarlo y vamos a decir así anclarlo con los tornillos en cada uno de sus lugares así y 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Y podemos observar el movimiento de Caipén de Guamac. ¿Y qué ahora sigue? Lo que se sucede ahí es montar una pieza, es montar una herramienta para comenzar a hacer un mecanizado. Eso es todo lo que hace aquí. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias.